Les habla el profesor Rolando López, líder académico en el Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Sagrado Corazón. Y me place de sobremanera poder dirigirme a ustedes, de manera privilegiada inclusive, en este espacio, en este estudio de nuestra Escuela de Comunicaciones aquí en Sagrado. Donde vamos a tener la oportunidad de compartir y de juntos conocer la trayectoria, las inquietudes, la ejecutoria de personas que por su éxito tienen una historia que contar. Muchos puertorriqueños deciden emigrar a los Estados Unidos por diferentes razones. Algunos se van a estudiar, se quedan, algunos van impulsados por oportunidades de desarrollo, por empleo, y hay hasta quien se va a retirar. Mis padres, de hecho, hace, bueno, ya más de 30 años, tomaron esa decisión de moverse a la Florida Central. Y ahí estuvieron muchísimos años hasta que recientemente el Señor los acogió en su seno. Y durante todo ese tiempo, yo hacía lo que podía cada vez que tenía la oportunidad de visitarlos, particularmente en los meses de vacaciones, para que mis hijos disfrutaran los parques, etc. Y una de las cosas que pasa a los puertorriqueños, yo creo que esto pasa en todas las culturas, es que cuando empiezan a tener mucho tiempo fuera de la isla, empiezan a extrañar. A extrañar cosas que son, bueno, desde lo más liviano, desde lo sencillo y desde lo cotidiano. Y en una ocasión, hace unos cuantos años de eso, surgió este tema en una conversación con mi padre. Y me dice, yo extraño muchas cosas de Puerto Rico. Bueno, extraño casi todo de Puerto Rico, menos el pan sobao. Y yo le digo, ¿ya no te gusta el pan sobao? Dice, no, es que lo tengo aquí. Y yo le digo, espérate, si traen el pan sobao en barco de Puerto Rico, va a estar duro, va a estar frío. Dice, no, va a estar caliente, va a estar fresco y va a estar tierno. Lo próximo que sé es que vamos al supermercado. Y esa experiencia, cuando usted entra al supermercado, coge a la derecha, ya se percibe ese olor de panadería puertorriqueña. Y lo próximo que me muestra es el pan sobao, caliente, fresco y tierno. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer a ese empresario puertorriqueño que tuvo esa aventura. Que además de ser emprendedor, es filántropo, ha dedicado tiempo a actividades benéficas, actividades caritativas. Fue candidato independiente al puesto de más alto rango en nuestra jerarquía gubernamental, ser gobernador. Y hoy en día es el secretario de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. Y me refiero, nada más y nada menos que al señor Manuel Cidre, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Rolando. Gracias, gracias por esa introducción. Y sin duda alguna, pues, me llena de nostalgia, me llena de gran satisfacción poder compartir con el estudiantado y con el magisterio de esta prestigiosa universidad. Mi carrera de vida, que no es nada distinta ni tan grande a otras, pero sí en las caídas y en los éxitos es que realmente fortalecemos nuestra experiencia. Así que, para mí es un placer estar en este centro, a la cual es ejemplo en Puerto Rico de tres principios que para mí son esenciales. De enfoque, de innovación y de diferenciación. Yo creo que eso es algo que el Puerto Rico que aspiramos y queremos todos los puertorriqueños tiene que estar insertado en nuestro DNA de cara a ese futuro que queremos. Así que, bienvenido y sometido a todas tus preguntas. Vamos a sentarnos y conversar un rato aquí, entonces, con el secretario. Muy bien. Vamos a ver una cosa aquí. Pues, alguna gente, comentábamos antes de comenzar el programa, si tienen noción, perdón, si tienen noción de quién es Manuel Cidre, hay toda una generación de puertorriqueños presentes y puertorriqueños del futuro que pueden estar familiarizados con el nombre de Manuel Cidre, pero no necesariamente saben cómo fue que llegó Manuel Cidre allá. Y yo quisiera empezar a cubrir esas bases desde el principio. Así que, te voy a hacer una pregunta para comenzar. No dónde naciste, ¿de dónde eres? Bueno, yo nací en Cuba, mis padres son de origen español, vivían en La Habana en aquel entonces y a los ocho años, por las razones que algunos conocen y otros ignoran, pues, tuvimos que abandonar el país y venir a Puerto Rico donde la gran mayoría de mi familia que había emigrado de España vivía. Y dentro de ese sitio donde fuimos a vivir, pues, donde Tío Manorín, que era nuestro patriarca, tenía una fábrica de pantalones en Arecibo y fuimos a vivir en Arecibo. Así que, yo no elegí dónde nacer, pero sí elegir dónde morir. Así que, para efectos de esa pregunta, yo nací en Cuba y soy puertorriqueño, aunque estuviera en la luna. Y en Arecibo, que cerca del pueblo, en uno de los barrios. Bueno, yo, una de las cosas que le agradezco mucho al señor es que pude tener la experiencia, y si volviera a nacer, la tendría igual, de nacer en un ambiente social de clase media alta y de la noche a la mañana vivir en un ambiente de clase media bien baja. Así que, esas dos latitudes me fortalecieron, me pusieron los pies en la tierra y aprendí desde muy joven que todos somos dueños de nuestras decisiones y de nuestras consecuencias y que no estamos en este proceso para que alguien nos resuelva el problema. Yo no recuerdo que mi señor padre y mi señora madre me hayan resuelto ningún problema. Ellos siempre estuvieron ahí, pero me enseñaron de muy niño a que yo era el responsable de resolver mis problemas. Así que, desde que tengo uso de razón, te puedo decir que sí, he estado al frente de mi propia vida y se lo agradezco mucho a Dios. Hay una actitud de esa naturaleza que la vemos más adelante en el empresario, y vamos a hablar de eso, pero quedándonos todavía en esa etapa de crecimiento, viendo qué cosas, bajo esas circunstancias en que tú creciste, qué cosas añorabas cuando eras pequeño. Bueno, obviamente, sin entrar en áreas particulares, ¿verdad? Pues, el hecho de tú no tener a nadie que te conozca, el hecho de tú no pertenecer a un grupo que posiblemente creció desde kindergarten en adelante o vivió en una organización donde todo el mundo se conocía desde que eran niños, pues, es algo que siempre extrañé. Siempre extrañé al nivel de que una de las cosas que inspira, inspiró e inspirará mi envolvimiento en Puerto Rico es que no quiero ser extranjero, porque cuando uno se convierte en extranjero, la gente habla ahorita a todos lados de migración. Ah, fantástico, oye, qué calle es más extraordinaria, qué escuelas más chulas, oye, qué precioso está esto, oye, pero la realidad es que te tienes que conformar con el good morning, good afternoon, what's your step, y qué día lindo, porque lo que te rodea alrededor, sin pretender otra cosa que no sea, no está en tu historia. Así que cuando vemos a Estados Unidos, no solamente las emigraciones puertorriqueñas, las emigraciones de todos los países, te das cuenta que se concentran en su núcleo familiar, porque no tienen a nadie más que compartir una historia. Yo salgo por aquí, bueno, entré aquí, el decano es mi amigo de 20 años de mi pueblo, a Gilbert Marzoach, lo conozco hace muchísimos años, así que la niña que me recibió en la puerta, yo soy la hija de Cintia. Cuando tú miras todo ese contexto, es que realmente muchas veces no lo ponderamos a la hora de tirar la ecuación matemática de emigrar. Por eso es que el problema que tenemos o las situaciones que tenemos en Puerto Rico, no me gusta llamarle problema, las tenemos que resolver nosotros, y sin pretender culpar a nadie, al contrario, al contrario. Pero en la medida en que nos paremos en un counter y compremos un ticket de JetBlue, de un One Way, es en la medida en que le estamos dando la espalda a la posibilidad de que tu padre, aunque vivía en Estados Unidos, no extrañaba el pan sobao, pero extrañaba el resto de ser puertorriqueños. Es correcto. Así que me parece a mí que eso debe ser un driver que todos en Puerto Rico debemos tener, comenzando en la clase política, que muchas veces parece ser, que hacen como arroyo en las Olimpiadas. Yo soy boricua para que tú lo sepas, pero eso no puede ser suficiente. Hay que ser boricua para que tú lo sepas y actuar como boricua y defender lo que tenemos, porque es lo único que tenemos. 100 por 35, que es nuestro, indistintivamente los ideales políticos y los ideales de este estatus, eso no viene al juego. Los texanos son adoración con Texas, adoración con Texas. Sin embargo, son norteamericanos. Yo soy adoración con Puerto Rico y honrado de ser ciudadano americano. O sea que en Puerto Rico, cuando empezaste en la locución esta, ¿no te has sentido como extranjero entonces? No, yo conocí el bullying a muy corta edad, porque mi hermano y yo jugábamos béisbol. Y aunque yo creo que yo nunca he hablado así como cubano, oye chiquitico, ¿qué pasa? Pero sí yo creo que en algún momento dado la gente sabía que yo no había nacido en Arecibo. Which means que yo muchas veces tenía que aprender a hablar como puertorriqueño, como arecibeño, para que la gente no se diera cuenta de que soy cubano y me pusieran a jugar en el cache, que era lo que yo era. Así que yo aprendí a hablar con Ajo, Do, a conocer muy bien la cultura. Me inserté en el deporte de Pasofino como bañador de caballo. Y obviamente hice todo lo posible por insertarme en Puerto Rico. No luché por mantenerme afuera. Y eso es algo que creo que me ayudó al final del campo. Sí, y la realidad es que el que te escucha, el que te ve en tu acción, no solamente por los asuntos coloquiales, cotidianos, de la palabra, de la pronunciación, etc., sino por inclusive la preocupación que tienes por el desarrollo que siempre has mostrado por Puerto Rico, te hace bien puertorriqueño realmente. Y eso debería ser algo importantísimo para que nuestros hermanos emigrantes que viven en esta tierra realmente adopten a este país como el país que les abrió los brazos y que se inserten igual que nos insertamos todos los puertorriqueños. Esto no es simplemente una función de los puertorriqueños, que están en función de un país completo, de 3.2 millones de habitantes, que hay dominicanos, hay venezolanos, hay cubanos, hay chinos, hay japoneses, y hay puertorriqueños. Juntos lo podemos hacer. Y en esa mencionaba de que cuando estabas en esas líneas, creciendo ahí en Arecibo, yo jugué a baseball también, así. Yo era pitcher, así que si yo era cacho, tenemos una buena combinación. Yo era cacho. Yo no era tan bueno, mi hermano era una estrella, pero yo no era una buena. Ah, qué excelente. Yo tome la fortuna de recibir una beca porque algo me dio papá Dios ahí de eso. Casi un ron idri. Ya, ni tanto, soy derecho. Pues te decía, en ese qué hacer, porque te vemos hoy, cómo te desenvuelves en el público, con esa soltura, con esa... ¿Eso es algo que tenías desde pequeño? Cuando pequeño, ¿qué tipo de muchacho era? Yo a veces que, yo he estado muchas veces sentado ahí donde están ellos, ¿verdad? Y uno ve a una persona aquí y dice, wow, si yo pudiera llegar donde ese tipo llegó. Yo no fui un gran estudiante, yo no soy un lector asido, pero yo sí siempre en mi vida he tratado de dar el máximo. He cometido errores. Yo estoy seguro que si pusieran alguna grabación mía de esos años de estudiante, jamás en la vida pudieran pensar que yo estaría aquí. Así que, yo creo que el compromiso que todos debemos tener es un compromiso con la mejora continua. Con la mejora continua en lo que hacemos y, obviamente, no todos van a tener la facilidad de hablar. Yo creo que eso lo debe de mi papá. Pero sí todos vamos a tener la oportunidad de enfocarnos en lo que realmente entendemos podemos ser relevantes. Y yo creo que esa es la historia. Y esta familiaridad con los medios, pues, lo adquirí hace muchos años, cuando en el 96 me enamoré. Y me enamoré de servir. Me enamoré de insertarme. Y empecé en el SBTDC con Carmen Martí. Después pasé a dirigir la Cruz Roja Americana. Después entré a un comité de industria puertorriqueña con los industriales. Presidí los industriales en el 2004. Terminé los industriales y fundamos la Alianza para el Desarrollo de Puerto Rico. Presidí la Asociación de Productos de Puerto Rico. Y fui vicepresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Así que, todo ese elemento de la mano de proyectos sociales, empresariales, cívicos, incluyendo Península de Cantera, incluyendo Las Margaritas, me dieron una visión bien amplia de lo que es Puerto Rico. Y con la única intención de cambiar la conversación, me atreví a presentarme como candidato independiente a la gobernación. Con tres aspiraciones. Romper y luchar contra el establishment es muy difícil. Pero sí tuve tres aspiraciones. Por eso creo lo que está haciendo la universidad, enfocado. Yo me enfoqué en cambiar la conversación, en cambiar la discusión. Yo dejé a un lado el baile y las caras lindas. Yo no era la cara linda ni bailaba tampoco. Pero sí el contenido de mi mensaje empezó a replicarse en otros candidatos, como eliminar la grasa, enfocarnos en la educación, qué vamos a hacer con la Universidad de Puerto Rico, cuáles son las visiones de desarrollo económico en a largo plazo, cómo el desarrollo económico no puede ser un evento cada cuatro años. Y creo que lo logramos. Y lo segundo era convocar a otros sin que yo ofrezca posiciones en el gobierno, ni simplemente por el deseo de cambiar. Y tercero, sacar una masa electoral robusta que enviara un mensaje. Y sacamos, creo que fueron, no me recuerdo mucho el nombre, creo que fueron 117 mil votos. Que en aquella época sobrepasó el voto histórico del Partido Independentista. Y dentro de todo, pues, Alexander Dugaro sacó 170, yo 117. El gobernador, no sé yo, 400 y pico mil votos. Y así sucesivamente David Benier. Lo que quiere decir que un movimiento de candidatos independientes que cambiaron el diálogo de algo prácticamente de costumbre a algo diferente, logró un impacto. Y ese impacto se vio después tal vez en los partidos emergentes, se vio tal vez en otras cosas. Así que, de una forma o de otra, mi primer consejo a este grupo de estudiantes y de profesores es que creamos en lo que hacemos, que nos insertemos sin miedo y que nos una el verdadero deseo de ser un cambio, siendo enfocados en lo que hacemos, innovadores y relevantes. Parece que en el proceso de todo ese desarrollo, no sé si fue inspiración propia tuya. Posiblemente fue una situación encadenándose una con otra. Pero te pregunto si tuviste una persona, alguien que en su momento te sirvió de inspiración para comenzar una trayectoria, ya sea en el negocio, ya sea en estas otras aspiraciones a las que le has dado vida. Yo admiro mucha gente, y mucha gente de Puerto Rico, donde un Rick Elías, fundador de la compañía de digitalización más grande de los Estados Unidos, que es puertorriqueño, un muchacho como este, Orlando Carlos, del área de Mayagüez, un Edwin Pérez de Puerto Rico Supply, un Don Fran Unanue de Goya, un Carlos López-Lay del Grupo Bella. Oye, son inspiradores y industriales y empresarios muchísimo más altos que yo. Pero yo nunca hice para llegar allá arriba. Yo creo que yo miré mi ejecución como miro el dinero. No he conocido a ningún industrial ni a ningún empresario que haya sido exitoso poniendo el dinero al frente. El dinero es un insumo de lo que hacemos. Si lo haces bien, pues a lo mejor llega. Y si lo haces bien y no llega, es porque no va a llegar. Pero otra vez, la inspiración es el deseo de echar para adelante, es el deseo de mejorar, es el deseo de estar mejor. Es mi familia, son mis hijos. Es bastante de ti, te nace en ti. Y yo creo que algo que estoy escuchando, que posiblemente quiere dar un mensaje a eso, muchas veces la inspiración la tiene que conseguir uno. A través de tener una aspiración y moverse esa energía y a canalizarla hacia allá. Hay un refrán que atiende muy bien eso que acabas de decir. Y es que el maestro va a aparecer cuando el estudiante esté listo. Y creo que es importante que tengamos eso como punta de partida. Es muy difícil, es muy difícil que el maestro aparezca si el estudiante no quiere hacerlo. Seguro, seguro. Pero si el estudiante lo quiere hacer, van a aparecer personas que te van a ayudar, que van a confiar en ti, que van a apostar a ti. Y eso es lo que precisamente yo siempre he dicho con mi equipo de trabajo, tanto en el DEC como en lo que hice en mis negocios en el pasado. Si usted no cree en lo que usted está haciendo, no pretenda que nadie lo crea. Por eso es que un business plan es hermoso siempre y cuando el que lo presente crea en él. Si no simplemente es una hoja de papel que de nada sirve. Podemos estipular, y yo sé que por tu sentido de humildad quizás no, cuando hablabas de los otros empresarios puertorriqueños que son ejemplos, pero lo cierto es que ha sido un empresario exitoso. Pero no se llega a ese éxito de sopetón, como decimos en Puerto Rico. Eso ha requerido trabajo, Guardo. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Yo fui, bueno, repartí, ninguno de ustedes por lo menos había nacido, yo repartí el imparcial, repartí el San Juan Estar y el mundo. Vamos a explicar eso, porque yo creo que hay una parte de la generación que quizás no entienda de qué está hablando. De tres periódicos. De tres periódicos donde todo el mundo se informaba y donde se hacía una suscripción, yo entregaba periódicos de lunes a viernes o de lunes a domingo. Eran dos suscripciones distintas. Se entregaba en las casas antes de las seis de la mañana y de ahí pues entonces se cobraba los viernes y te daban una propiedita, en el caso de una peseta, medio peso. Y con eso, pues yo me compraba las cosas que me podía comprar, que a mí me ganaba a veces eran 10 pesos, 15 pesos a la semana. Pero en mi época, eso es un montón de chavos. Mi recuerdo era que se iba o a pie o en bicicleta. Yo empecé en bicicleta, con dos canastas en la parte de atrás, después me compré una minibike. Y con la minibike le puse a las dos canastas, porque una de las organizaciones era Vista Azul y Jardines, que eran en la colina. Y llegué a tener, creo que eran 150 suscriptores. Daba dos viajes. Y estuve ahí hasta que prácticamente me gradué de high school, que entonces fui a la universidad, y ya como que no me cuadraba lo del periódico, ¿verdad? Así que hubo un amigo que quería seguir la línea y la siguió. ¿Te graduaste de la universidad de algo? No, no, me gradué de high school. De high school. Y ya entonces, cuando entré a la universidad, fui bagger en un supermercado, que también lo hacía. Porque mi papá, otra vez, nunca me resolvió un problema. Me dijo, ¿tú quieres algo? Búscalo. Y de ahí, pues, me enamoro, ahora sí me enamoro como hombre, de mi esposa. Y decido entonces, este, casarme con 20 años. Y en la época que yo me crié, no había, no había computadora. Era muy difícil probar las cosas. Y la compañía Objon fue a la Universidad Católica en Puerto Rico, en Ponce, que fue donde yo estudié, a buscar empleados que estaban graduando. Y yo levanté la mano y dije que yo estaba disponible. Bueno, para hacerles el cuento corto, me reclutaron. Yo tenía 19 años, dije que tenía 21. Me dieron un training y mi primer trabajo formal fue como propagandista médico de la compañía Objon en el territorio de Río Piedras hasta Santomi, Santa Cruz. Ahí empecé. Ahí, un consejo muy importante para los muchachos que me están escuchando. Yo siempre he sido medio afrontado, así como ustedes me ven, que hablo y la voz mía siempre ha sido más o menos de este tono. Y tenía cierto liderato, como hablé con Gilbert ahorita sobre el tema de la importancia del people management, del people handling, de la agresividad de la gente. Y se me fue relativamente fácil el trabajo. Y si hay algo que yo, si volviera a nacer, no hubiese querido que fuera, fuera de eso. Yo hubiese querido que hubiese sido un poco más fuerte. Porque en lo fácil no está el reto. El reto está en lo difícil. El reto está en caernos. Ahí es que está el reto. Y es que no la encuentra a veces uno, bueno, normalmente, el valor a las cosas que se consiguen fácil. Mira, si es cierto lo que te estoy diciendo, que después me ofrecen una posición que se llamaba médica layazón, que era, ya ibas a hablar procedimientos médicos con los médicos. No ibas a vender la medicina. Y ya no fue tan fácil. Ya no fue tan fácil. Pasé las de caín. Me hicieron evaluaciones no positivas. Me llamaron la atención cuatro o cinco veces. Y me dijeron, hey, si tú continúas en esta actitud, te voy a tener que despedir. A ese nivel. Y yo venía de haber sido humildemente el mejor vendedor de la compañía. Así que, otra vez, no se recueste nunca en lo fácil. Busque siempre lo complicado. Y salga y aprenda a salir de lo complicado. Y cuando era empleado, ¿qué sucedió? Que un día fuiste a almorzar. Te comiste un sándwich y qué bueno es el pan. Y ahí es. ¿Qué iba a ser? ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué iba a ser? La gente dice que este soñó con ser panadero. ¿Qué soñé yo con ser panadero? Nunca en mi vida, por amor a Dios. Lo que pasa es. ¿Cómo pasó eso? Que mi papá se enfermó y me pide que yo lo cubra. Yo era el mayor de cinco hermanos. Y me voy a un restaurante. Y en el restaurante, mi papá tenía la mejor cocina de Arecibo, pero las ventas eran ocho mil pesos al mes. Porque mi papá no creía en el servicio. Mi papá creía que como mi mamá era la mejor cocinera de la comarca, la gente va a ir a comer. Y yo llegué a cubrir a mi papá, que después de dos años enfermo, me compré una chaqueta negra, un lacito, y me convertí en el capitán de mozos de un negocio que tenía dos mozos. Y empecé y le puse una campana a la puerta. De manera que cuando la campana sonara, o Kile, o Francisco, o yo, que éramos los dos mozos y yo, saliéramos a la puerta a decirle bienvenido al farol. Es decir, eso, la gente cuando yo abría la puerta y decía bienvenido al farol, abrían los ojos asustados. Porque el viejo mío no saludaba a nadie. Así que ese elemento, otra vez, diferenciador, dentro de un concepto que era bueno, pero no explotado, le dio en la comarca rápido reconocimiento al farol y de 8 mil pesos al mes, lo pusimos a vender 33 mil pesos al mes, en un periodo de un año. Me fui a coger unas clases de hacer Chateaubriand y Crepsucet y a flambear en la mesa. Y eso le dio relevancia y le dio innovación al negocio. Mi papá regresa y me dice, papi, como él me decía a mí, podemos trabajar los dos aquí. Y yo, no, papi, esto nos cae para los dos. ¿Qué tú vas a hacer? Y dice, pues yo voy a montar una panadería. ¿Y saben por qué yo monté una panadería? Ni porque me gustaba tanto el pan, ni los dulces, ni yo no sabía nada de pan, nada de maquinaria, nada de nada. Porque yo había visto que los dueños de panadería no trabajaban los sábados y los domingos. Mira, ¿por qué? Porque el repostero y el panadero suplían así el producto que se vendía sábado y domingo. Qué equivocado estaba. Pero sí hice algo que también se los recomiendo, y es que fui a visitar las 14 panaderías que habían recibido. Había 14 panaderías. Y las 14 tenían algo en común. Todas estaban sucias. Todas el servicio era malo. En todas el pan estaba frío. En todas el dulce estaba viejo y hacía calor. Así que yo inventé la rueda. Por amor a Dios. Yo simplemente monté una pequeña tienda y atendí esos cinco principios. Horneaba el pan cada 20 minutos, por lo tanto el pan mío estaba caliente. Los dulces que me sobraban por la noche y se los regalaba a una iglesia para que entonces por la mañana se veía obligado el repostero a hacer dulce fresco. Le puse aire acondicionado. Mejoré el servicio. Y le puse la campanita a la puerta. De manera tal que cuando la gente entraba veía en esa panadería algo diferente. Y cuando uno tiene éxito la primera vez se cree McDonald's. Se cree que ya todo está hecho. Ya me puedo retirar. Y mi sueño en aquel entonces era guardar creo que 20 mil pesos y que mi hermano y yo trabajáramos en la tienda. Una semana a una, una semana a otra. Y entonces la panadería floreció, todo fue color de rosa. Y el sendero misterioso del Señor volvió a entrar a mi vida. El Departamento de Transportación y Obras Públicas decide hacer el expreso de Arecibo a San Juan y desvió el 100% del tránsito que pasaba por Arecibo por la parte de atrás, por el sur del pueblo. Y de la noche a la mañana yo perdí la clientela mía del oeste y la clientela mía del este. Y ahí hay una enseñanza importante. Y la enseñanza importante es que la tendencia humana es caernos. Y yo estaba a punto de caerme. Y otra vez el sendero misterioso de Dios llegó a mi vida. Un amigo, Jesús Santo, le cuento casi llorando lo que estaba pasando. Jesús, se me han bajado las ventas sustancialmente, he tenido que despedir empleados. Me dice, tú tienes que moverte para San Juan. San Juan, dos chamacos jóvenes de Arecibo para San Juan, a las grandes ligas. Y ese mismo día me llama que me había conseguido un local en la Avenida de Diego. Y el local era de Iri Chacón. Así que yo... Iri Chacón, para la generación más presente y futura, era una vedette, bueno, sigue siendo porque está viva, muy popular. No, no, vamos a... Una vedette que estaba como rifle, que era muy bonita, que bailaba muy bien, que tenía un cuerpo espectacular y que conocerla era un sueño. Así que yo amanecí en San Juan ese día para conocer a Iri Chacón. Así que fui a verla y ella, siempre la recordaré con mucho cariño. Me dice, yo confío en ti, tú eres un muchacho joven. En ese sitio habían quebrado cinco panaderías. Y montamos una tienda ahí. Y no inventé las ruedas. Las cinco cosas que les dije. El pan caliente, el dulce fresco, el aire acondicionado, el servicio y la campanita. Aún así, como regla general, en casi todos los negocios, yo creo que... Yo no sé ni CGI, ni ninguna de estas, ni Microsoft, ni Apple, por decir esos ejemplos reconocidos del presente de nuestra audiencia, van a tener ciclos. Van a tener ciclos de expansión, posiblemente ciclos de contracción. No sé cómo funcionó en el negocio de panadería. ¿Tuviste esos ciclos de altas y bajas o fue? Sí. ¿Y cómo enfrentaste eso? Nosotros tuvimos muy buen éxito en la segunda tienda. Muy buen éxito. De hecho, sigue siendo hoy la mejor tienda de Cidrim. Ese negocio yo se lo vendí a mí, a mi hijo Mateo. Pero uno de los hándicaps del éxito es la sordera. Nos da sordera. Y no empezamos a escuchar a la gente. Y comiendo un día en un restaurante, el Beef Lover, que estaba ahí en la avenida Roosevelt, Rudy, su dueño, me preguntó que qué yo hacía. Y le expliqué. Y me preguntó que qué quería hacer. Yo dije, yo quiero ser la primera cadena de reportería y panadería en Puerto Rico bajo el mismo nombre. Fue bien claro. Y me dijo, es bien difícil que tú puedas hacer eso. Con el modelo de negocio que tiene. Y uno se pone medio hechón. Digo, ¿por qué? Porque tu costo de venta es muy alto. Antes de hacer nada, baja tu costo de venta. Ponlo en un 28% y puedes echar para adelante. No le hice caso. Monté 12 tiendas. Aparte con dinero prestado. Eso fue en el 1992. En el 97 las tuve que cerrar todas menos dos. Y todos los ahorros que tuve a través de mi vida los tuve que meter de nuevo para atrás en el negocio y empecé de cero. Eso es en el lado del retail. Esa tercera enseñanza yo te la digo. Si usted se va a meter en algo y usted sacó algunos ahorros para echar para adelante, busque la forma de que si el negocio está en crisis, no le deje de dar lo que el negocio le pide. Porque el negocio paga el ticket. Y el negocio usted le pide y en vez de comprarse una planta eléctrica para cuando venga un huracán, usted se compra un carro nuevo. Cuando llegue María no va a tener luz para vender. Y el carro no produce luz. Son enseñanzas que tuve en el pasado que se las comparto con ustedes, ¿verdad? Porque definitivamente es como todo. Es como una inversión en Puerto Rico. O sea, y hago un paréntesis si me permite, Rolando. Si yo fuera una persona que viniera aquí a crear mi marca para trabajar con alguien el día de mañana, pues posiblemente pensaría distinto. Yo tengo 70 años. Así que, malo o bueno, ya yo demostré quién yo soy. Los indicadores económicos de Puerto Rico en estos últimos dos años, y no se los digo porque vengo aquí a dar campaña porque no es mi estilo, no vengo del sector político. Nunca, en los últimos 30 años, no habían estado donde están. Desempleo en 6%. Índice de pobreza bajo 2.17. Participación laboral en un 45%. 95% de ocupación en los hoteles. 30 meses consecutivos de la manufactura en positivo. 28 meses consecutivos de las ventas al de tal. Yo pudiera decir, oye, si iré como secretario es un monstruo. Esa actividad económica, eso no es desarrollo económico. Yo vengo aquí a crear las bases para el desarrollo económico en dos áreas. En qué sectores tenemos oportunidad global e internamente. Y qué es la plataforma que necesitamos tener como país para poder ser competitivos. Porque la competitividad de los tiempos ya no se trata de simplemente que los costos sean bajos. Se trata de workforce development, de talento, de conectividad, de logística, de acceso a capital, de un gobierno ágil, de unos permisos ágiles, de una estructura financiera y legal en su sitio. Y eso requiere una mirada total del aparato político y del aparato gubernamental para crear a Puerto Rico las bases para que, como dice la película Dream of Field, we build and they will come. Y eso es algo, secretario, Manolo, que descubriste en tu posición como secretario o era la misma visión que tenías cuando estabas antes. Exactamente la misma. Exactamente la misma. Cuando el señor gobernador a mí me llamó para esta posición, yo me asusté. Porque lo menos que yo en mi vida aspiré para trabajar con el gobierno y menos en una posición como esta, como dijo Rolando, de panadero a secretario de Desarrollo Económico. Y cuando el señor gobernador me... Yo fui a donde mi esposa y le dije, Anabel, mira lo que me han ofrecido. Y me dice, bueno, tú llevas 25 años pidiendo al sector privado que se inserte en el día a día de Puerto Rico, te llegó la hora, papo. Así que brega. Y yo me senté con el gobernador y le puse cinco condiciones al gobernador. La primera, que yo quería elegir mi equipo. La segunda, que yo no quería participar en ningún evento político. La tercera, que no quiero entourage, ni guardaespaldas, ni nada de eso. La cuarta, que yo me reporto a él. Y la quinta, que no le cobro un centavo. Esas cinco condiciones me permitieron a mí entonces traer al DEC la mentalidad de continuidad, la mentalidad de desarrollo económico, que sin duda alguna son factores importantes para asegurar y garantizar la estabilidad de Puerto Rico en el largo plazo. Vamos a quedar entonces en ese tema de desarrollo económico, ya que tenemos la oportunidad de tener ahora a Manolo, el secretario. Y ya tres años, give or take, casi tres años de experiencia. Y podemos hablar de varios temas y quiero dos o tres tocar, pero en términos generales, ¿cuál ves hoy como secretario como oportunidades para empresarios puertorriqueños? ¿Cuáles son las... Ya que tenemos una audiencia joven, una audiencia de futuro, ¿lo que ves como oportunidad o lo que ves que el puertorriqueño deba hacer? Mira, nunca... En Puerto Rico hay 124 campos universitarios, entre recintos y universidades y liceos y cosas así. Singapur tiene cuatro. Y Singapur es la novena o décima economía del mundo. Lo que le quiero decir con esto es que sí, yo creo que el puertorriqueño está bien preparado desde el punto de vista universitario, de conocimiento, de tecnología. Pero como hablaba con el presidente de esta universidad, el puertorriqueño tiene que también invertir y las universidades tienen que invertir y los programas tienen que invertir en un puertorriqueño preparado, pero que tenga el conocimiento, el liderato, el carácter, la inteligencia emocional para dirigir y para supervisar. Esa es una de las cosas. Lo segundo es que el Banco Mundial, lo acabo de decir hace tres o cuatro meses, 80 millones de plazas se van a perder en el mundo por dos puntos. La inteligencia artificial, ya es una realidad, dijo que iba a salir en el 25, salió en el 22, y la robótica. Por lo tanto, los centros universitarios y el universitario, que la tecnología es autodidacta, se tiene que insertar precisamente en eso que el robot no puede hacer. Yo siempre digo eso. Y lo tercero es que hay unos sectores, muchos sectores, pero hay tres sectores con oportunidad global, que es pharma, llevamos 60 años de experiencia, aeroespacial, por ser territorio de los Estados Unidos, e informática y digitalización. Y hay cuatro áreas para desarrollarnos localmente, que es el turismo y la economía del visitante, la agroindustria y la manufactura alimentaria. Las pequeñas empresas como supply chain de las compañías grandes, y no menos importantes las empresas emergentes. Y rápidamente, aquí hay corporaciones o empresas de estudiantes que le hacen trabajo externamente. Pues yo los invito a esos estudiantes a que me contacten, yo les voy a dejar toda la información a Rolando, porque el Departamento de Desarrollo Económico tiene incentivos para jóvenes empresarios que estén en proceso de montar un negocio. Desde 15 mil dólares para dinero semilla, maquinaria, internet, tecnología, entre otros. Así que me parece a mí que la oportunidad hoy más nunca ha estado, pero es importante que la vida y los negocios son como el cocodrilo. Abre la boca y si usted no se inserta, después que la cierre, el cocodrilo no la vuelve a abrir. Fíjate que con esa locución has cubierto unas preocupaciones que teníamos. Yo de hecho comentaba con alguien del público antes de empezar, me hablaban de eso, de qué podía hacer, por eso la pregunta. Había alguien que tenía la intención de hacer una pregunta, no sé si la cubrimos, si alguien tiene esa oportunidad y quiere aprovechar el momento ahora, pues... O fuera del programa con mucho gusto. O fuera del programa con mucho gusto. Ok. Pues mira, yo no quiero entonces, realmente es mucho lo que podemos hablar. Mencionaste la palabra competitividad y la palabra competitividad es de suma importancia para nosotros como jurisdicción. Tenemos una serie de retos, retos fiscales, retos económicos y mencionaste también la palabra de los incentivos que puede ser un tema mucho más complejo de lo que la gente aparentemente puede entender porque tienes el incentivo y tienes que... Ahí hay que mantener el balance fiscal de los incentivos que se den. Puerto Rico pues ha utilizado el incentivo contributivo. Ahí pueden darse muchísimos tipos de incentivos. El incentivo contributivo como ancla para atraer a la inversión extranjera pero sabemos que el landscape, el panorama está cambiando un poco en cuanto a eso. De hecho, entiendo que son los retos mayores que ha enfrentado vuestra merced y esta administración ante el hecho de que hay unos adelantos en el mundo, unas conversaciones para tratar de eliminar si fuera así que el incentivo contributivo sea la razón de invertir en algún lugar. Y si... Estamos hablando de grandes empresas. Y si eso fuera así entonces nosotros tenemos que hacer otras cosas. Secretario, ¿qué otras cosas deberíamos hacer? Bueno, primero que todo yo cambiaría el nombre. Para mí, yo diría dinero semilla. ¿Para qué? Porque todo negocio necesita un dinero semilla para echar para adelante. Lo segundo es entender la fórmula de dónde sale el dinero. La gente piensa que es dinero nuestro, del bolsillo del puertorriqueño. No es así. Ese dinero sale del 10% de las contribuciones que pagan las empresas foráneas en Puerto Rico. Se llama FIE. Lo tercero es que usted puede ser... O sea, no hay ninguna diferencia entre el incentivo que se le otorga a Pepe Vélez de Jaiuya y que se le otorga a Amgen en La Piedra. las mismas consideraciones a que sí es importante que esas grandes corporaciones tienen unos recursos que nosotros los pequeños y medianos comerciantes no tenemos y eso hay que reforzarlo de forma contundente y de forma relevante. Esa área es la que realmente nosotros estamos atendiendo en el Departamento de Desarrollo y Economía porque cuando usted crea una ley o crea un proceso esas estructuras gigantes tienen todos los recursos del mundo pero los pequeños y medianos en Puerto Rico no la tienen así que la agilidad con que atendamos las solicitudes lo sencillo que lo podamos hacer lo ágil en el desembolso son retos que tenemos de cara al futuro para convertir el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio en una agencia que promueve con locura la inversión extranjera seguro que la promuevo y me molesta cada vez que una compañía en vez de llegar a Puerto Rico se planta en Santo Domingo o se planta en Costa Rica pero he aprendido en este proceso que a mí no me interesa hacer una jurisdicción de bajo salario si usted quiere ir a Costa Rica a pagar 250 pesos a la semana go nosotros queremos traer a Puerto Rico empresas relevantes que mejoren sustancialmente el salario del empleado que mejoren sustancialmente la oportunidad para ustedes que están estudiando con salarios dignos dignos y eso conlleva un envolvimiento que comienza con el señor gobernador en Fortaleza y termina con cada una de las agencias así que yo tengo la misma la misma campanita para recibir a Ambien que para recibir a cualquier industria puertorriqueño en esa dirección porque otra vez el desarrollo económico de un país no puede depender de un solo sector tiene que ser un sector lo suficientemente amplio con la economía del conocimiento como base para que en la medida que un sector se caiga por una razón o por la otra los otros asuman el rol hoy por hoy el 48% del producto interno bruto está en la manufactura y específicamente la manufactura farmacéutica eso hay que empezar a cambiarlo con tecnología con aeroespacial con agricultura con turismo con empresas emergentes con manufactura pequeña para que el día de mañana podamos ser un ecosistema debidamente balanceado que no dependa de un sector más que de otro excelente y realmente estamos pensando en esa misma línea y de que obviamente se pueda producir el querido el deseado spillover effect que entonces el empresario puertorriqueño aproveche esa inversión extranjera para colarse en ese proceso de la cadena de distribución o lo que sea o servicios aledaños quisiera seguir obviamente hay algo que quiero el director me va a matar pero el tema agrícola el tema es tan romántico ay yo quiero tener una talita de terreno porque yo quiero contribuir a que Puerto Rico tenga seguridad alimentaria del 100% del terreno útil en Puerto Rico útil el 70% lo ha sembrado en cemento ¿crees que es posible que con el 30% suplir el 100% de las necesidades alimentarias de Puerto Rico? la respuesta es que no ahora si hay 15 millones de pies cuadrados de edificios de Prisco hay 4 escuelas de ingeniería graduando ingenieros que conocen de primer orden la legislación federal cambiar ese vínculo de agricultura a poner a sembrar agricultura de valor a traer insumo agrícola de la cuenca geográfica inmediata República Dominicana Colombia Costa Rica por mencionar algunos producir el producto terminado en Puerto Rico insertarlo en la cadena de consumo de donde viene esa agricultura insertarlo en la cadena de consumo de los Estados Unidos e insertarlo en la cadena de consumo logramos 4 cosas rápido 15 millones de pies cuadrados ocupados con seguridad alimentaria retención de migración de jóvenes porque tienen empleo en Puerto Rico detener la importación y aumentar la exportación con el mismo principio es como miramos y con esto no los aburro más yo vengo de un producto que tiene 5 mil años de viejo 5 mil años de viejo ese producto si yo me hubiese quedado en Arecibo vendiendo pan a taquilla todavía estuviera vendiendo pan a taquilla con un gozo de papel en la cabeza lo que hicimos con el pan es innovarlo que hicimos con el pan lo fabricamos lo congelamos sin horneo lo importamos o lo llevamos a los puntos de venta especialmente por las tiendas hoy el pan que se comió el papá en paz descanse de Rolando en Estados Unidos no se fabricó en Estados Unidos se fabricó en Arecibo, Puerto Rico se manda en vagones refrigerados a Estados Unidos se guarda en almacenes refrigerados se descongela se profea se hornea y sabe exactamente igual que un producto que acaba de salir cuál es el elemento diferenciador que tengo 5.2 millones de puertorriqueños en Estados Unidos que emigraron hace muy poco tiempo no es el emigrante que salió aquí desde el 40 que no sabe quién era yo la mayoría de puertorriqueños de hecho una experiencia muy grata para mí yo camino por Orlando y me dicen hey panadero no me dicen secretario me dicen hey sopan sobao el bollo mira dónde va el bollo which means que conocen el producto y como digo yo digo el mesón como digo el mesón digo caribenzón como digo caribenzón digo el chef que hoy por hoy el mercado americano le ha abierto las puertas y que vende más en el mercado americano que en el mercado local y que otra vez no saquemos fuera de la ecuación que tenemos 5.2 millones de hermanos en Estados Unidos saben qué mis amigos mis hijos que se mueren por vivir aquí y que se mueren por comer lo que hacemos aquí el reto yo como secretario y de cualquiera que ocupe esta posición mañana es bring our friends back to the island o enlazar con ellos de manera que pero no hay que venga unos cuantos pues mejor todavía seguro tres preguntitas frases cortas para darle fin ¿cómo alimentas tu intelecto? escucho mucho podcast escucho mucho a mis amigos y más que nada no me creo saberlo todo así que para mí toda persona tiene importancia y rápido yo siempre me van a botar de aquí pero yo aprendí a congelar el pan con un conserje que se llamaba Wilfredo Rivera que vino a mi oficinita que tenía una oficina pequeña y me dice ay lo que yo he hecho Manolo que tú hiciste metí el pan en el freezer pero tú eres loco flaco loco fue que gracias a eso que él hizo ese pan que estuvo frizado y que estaba como paro yo lo saqué lo descongelé lo profié lo horneé y funcionó bien ese fue mi primer tryout así que yo escucho a todo el mundo pues contestaste una segunda pregunta terminamos entonces en la tercera de las conocemos a la persona pública de las personas que te conocen íntimamente que son tus amigos de muchos años si yo les pregunto ¿qué cualidad distingue a Manolo? ¿qué me dirían? lo mismo que yo acabo de decir aquí yo soy como el Manolo Cire que ustedes ven aquí es el mismo Manolo Cire como papá como hijo como amigo como funcionario público como panadero es que no sé yo no tengo poker face yo soy el mismo que ustedes ven aquí por eso dije ahorita como dije que Lichaco estaba como rifle si soy una persona ay déjame ver como digo Lichaco como una mujer muy bonita no eso fue lo que me salió y así debería ser con esa transparencia la realidad que sí quisiéramos estar muchísimo más tiempo yo también primero tengo que agradecer tengo que agradecer yo sé que cuando hicimos la invitación conociendo al secretario conociendo a Manolo conociendo a las personas amigos que trabajan de cerca con Manolo sé que no fue una aceptación por compromiso de hacerlo fue una aceptación que la entendí que era de corazón que querías venir a compartir que querías compartir precisamente tus experiencias tu trayectoria y lo que ves en el futuro que tenemos que hacer desde la perspectiva de un empresario desde la perspectiva de un secretario de desarrollo económico y comercio y me llevo dos takeaways uno lo de Dennis con el centro de negocio y la inteligencia de mercado que me interesa sponsor y dos que tú le des la información a los estudiantes para aquellos que tienen estas compañías que están montadas en Sagrado Corazón y que dan servicio externo puedan aspirar algún tipo de incentivo por parte de hecho cuando presidí la asociación de productos de Puerto Rico la primera campaña me la hizo la Sagrado Corazón después bajo la presidencia de Caldona la hizo también y bajo la presidencia de Ramón Pérez Blanco también así que ustedes tienen un rol en esta vida muy importante pues esto queda grabado así que lo que se haya dicho aquí va a haber testigos no solamente los presentes sino los que tengan acceso a este video una vez más muchísimas gracias quizás podamos tenerte en otra ocasión sería de gran gusto y a ustedes la audiencia muchas gracias por estar aquí nos vemos en la próxima muchas gracias muchas gracias aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video